Empezamos con José María, quien nos va a contar este proyecto que estamos todos deseando conocer. Teníamos la historia de Martín D'Ambert, un ceginero que vivió en el año 1600 y por líos de fardas y otras historias se vio obligado a vivir 38 años encerrado en la iglesia de la Concepción, de la cual no salió nunca. Y sobre aquello nos elaboraron un buen guión en el principio, un guión para un mesometraje de 20-30 minutos. Y dijimos, oye, pues no es mala idea hacerlo, podemos hacerlo, en principio para la televisión, rodar hasta con dos cámaras simultáneas y hacerlo más o menos sencillo. Pero el proyecto va engordando, se va sumando gente, conseguimos implicar a casi toda la población. De hecho, a la hora de financiación la hemos conseguido toda, sin instituciones públicas casi, sin instituciones privadas, únicamente por colaboración social, excepto una muy pequeña parte que viene por el ayuntamiento, lo demás. Y a este proyecto, como decía, se va sumando gente, se va sumando más gente y dice, oye, ¿por qué no un largometraje? Porque consigues quien te deje al final el material también de forma altruista, conseguimos una red epis para grabar, por las que no os conocéis la cámara, es la misma por las he hecho en Hobbit, de Spiderman 3, y producciones por el estilo. Y al final, pues mañana rodamos y rodamos un largometraje. Es una locura, ¿no? Es como tenemos escenas con casi 400 extras, creo que había, hablábamos de 200 actores con frases, o sea, en la producción me parece que hay una, directamente implicada, unas 900 personas. Y luego, aprender un nuevo sistema de producción, que no sé que a nosotros nos lo habíamos enseñado, yo nunca me he dedicado a esto, pero sí que acabamos de salir a la universidad y es que, claro, no, esto se consigue así y así y así. Pues no, aquí es otra técnica. Aquí, por ejemplo, para una escena necesitábamos un ataúd para la última escena. Y dice, es que me dicen, es que es una muchacha de producción, es que el ataúd me cuesta 400 que lo he conseguido, y no. Tienes que buscarte a quien es la persona que conoce al carpintero de ese gim para que te haga el favor y el ataúd venga gratis, y el ataúd está gratis. Las telas, o sea, se han confeccionado desde los, los extras se han hecho yo mismo el traje, nosotros sí que hemos hecho los de todas las, los principales actores, ya que uno extra, en total 120 trajes. La producción de los 120 trajes ha costado unos 1500 euros, contando todo el material. ¿Por qué? Pues porque buscas quien te regale telas, sábanas viejas, tapicerías, cortinas. Entonces, es otro modelo de producir, creo que, a lo mejor es una locura hacerlo profesionalmente, pero sí que para pequeños proyectos puede funcionar. Y es decir, toda una comunidad implicada en sacar adelante un proyecto, y hacerlo de todo, o sea, sí, lo estoy dirigiendo yo, lo voy a coordinar, que tampoco dirigir, hay muchísima autonomía en cada uno de los departamentos, pero de esta manera lo sí que es implicar a muchísima gente y que crean ese proyecto, y que sea parte de ellos, y hacerlo en común. La verdad que está haciendo historia ya el hecho de haber implicado a esta gente, una historia preciosa. Nosotros empezamos con un presupuesto, dijimos, vamos a calcularlo con los presupuestos tipos, lo calcula y tal, y salían unos 400.000 euros de presupuesto para hacer el argumentaje que queríamos hacer. Pues, conseguimos dejarlo en 28.000 euros, eso fue a los 200.000, en 28.000 euros, y vamos a rodar por poco más de 15.000 euros, al final. O sea, es una locura, sí, pero cuando consigues una cámara y dices, tú, es que la cámara me costa 0 euros, ¿cuánto tengo que alquilarla? Pues estamos hablando de unos 10.000 euros, al esperar una EPI para 27 días, pues estar en unos 10.000 euros haciéndote favores, buscándolo hasta el chubel ya. O sea, es que no hay gasto ninguno, es que el gasto es la manutención, la comida, el alojamiento viene gratis también, y de hecho hasta la comida han dicho empresas, no, no, yo te lo dejo toda la comida que os comáis a precio de coste. O sea, no es nada, es que al final dice, sale sordo. Claro, lleva muchísimo más trabajo por otro lado, y son muchas horas de mucha gente que no está cobrando, entonces, es una producción también muy rara a la hora de tratar. Porque nosotros lo veíamos haciendo el plan de rodaje, distribuyendo la escena y que ya grabamos, en un rodaje normal, un eléctrico no puede venir y uno cambia una jornada de trabajo. Aquí sí, aquí un eléctrico no puede venir y hay que cambiar una jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque el eléctrico al final es lo mismo que el actor principal, o lo mismo que el director de fotos. Porque estamos todos en el proyecto igual, y te ha tocado ese rol, pero podría haber cogido otro. Y a lo mejor el eléctrico sabe lo mismo que el director de fotografía. Es una producción muy rara, hay otra manera de hacer, nosotros empezamos haciéndolo y echando en una mano a algunas profesionales del sector, y le dijimos que no, que no podíamos seguir los patrones que nos marcaban, que no podíamos hacer esos documentos conforme nos pedían, porque vale, yo, que hago un desglose tal cual lo marqué, se lo paso al director de arte, y me dice, va, pues muy bien. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo hago yo? Porque no, hay que formar de otra manera, y creo que hemos creado otra manera de trabajar, y otro modo de hacer las cosas, porque no nos funcionaban los documentos oficiales, no había manera de trabajar con ellos, o sea, no éramos capaces de gestionarlo de esa manera, ¿por qué? Porque teníamos que a esas 900 personas enseñarles cinematografía, y esa es la funcionalidad con cinematografía, o sea, la mayoría no conocen lo que era un travelling, y hasta incluso el travelling, por ejemplo, habíamos fabricado un travelling y una guba, pues la hemos hecho por poco más de 2.000 euros, y tenemos una guba de 7 metros, con dos sillas a cabello. Lo importante como producción es saber qué productora, cuál es la idea de la productora, el concepto de la productora, que creo, bueno, tú habrás montado una productora, o entre todos habréis montado una cooperativa, lo que sea, pero tenéis un concepto de lo que queréis hacer, ¿no? En el caso de Nacho, pues también, ¿no?, por lo que has contado, es un proyecto como producción. Estaba viendo impuestos a través de una asociación, entonces, yo creo que el sistema ahora mismo de financiación es inviable, o sea, es viable, sí, para las grandes productoras, pero para 5 o 6 productoras en España, creo que es inviable decir, un proyecto como el nuestro, como el vuestro, como otros que habéis realizado, decir, oye, voy a buscarme una subvención, voy a conseguirme como empresa y voy a llevarlo para adelante, y voy a crear una empresa, no, es imposible, pero es totalmente imposible, no puedes hacerlo, o sea, tendríamos que hablar de 15 veces el presupuesto que tenemos, únicamente para gastos de gestión, gestión de seguridad social, de impuestos, es que no lo podemos asumir. Y va a salir la película, vamos a grabarla, la vamos a montar, pero tenemos, yo por lo menos tengo seria duda de que eso pueda llevarse algún día a una asociación, la estragaremos en Cerjín, de hecho el primer pase con 1.200 personas está vendido ya, creo que el segundo me informa que ha estado a la mitad también, la llevaremos aquí al Twitter, llenaremos, la moveremos por aquí, ir a la cimoteca a Murcia, pero más allá de aquello, ir al festival de Lorca, pero, ¿podremos moverla más allá de aquello? O sea, no estás en el circuito oficial, no tienes una gran productora detrás, no tienes nombre, tengo serias dudas de que seamos capaces de mover aquello en algún lado. Pero yo creo que el público está también deseando, de alguna manera la mayoría está deseando cosas más reveladoras. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.